Detrás de cada timelapse hay una bonita historia, un bonito recuerdo o un momentazo. Como ya sabes, hay diferencias entre el timelapse y el hyperlapse. Si no sabes lo que es un hyperlapse, te lo dejo aquí en las tarjetas donde te explico cómo hacerlo fácilmente. Con el timelapse la cámara se mantiene fija, se mantiene quieta. Con el hyperlapse nosotros tenemos que desplazar la cámara paso tras paso, foto tras foto y eso repercute en estar más concentrado y más pendiente de la captura. Utilizar una herramienta que no es práctica para ello puede dificultar todavía aún más la captura. Por eso es importante no tener un mal recuerdo si ya has intentado hacer hyperlapse utilizando quizá un trípode que realmente no es válido para ello. Es importante disponer de una buena herramienta para crear hyperlapse ya que el proceso lo vas a repetir 100, 200 o 300 veces o las veces que hagan falta. Por lo tanto, no hagamos que la captura sea una pesadilla. Yo últimamente he encontrado una manera más fácil, más ágil de poder hacer hyperlapse y no cargar tampoco tanto peso en mi equipo. Y lo he encontrado utilizando el Slypod Pro. Hace poco ya publiqué un vídeo explicándote las características principales del producto y de cómo hacer timelapse, que si no lo has visto te lo dejo aquí también en las tarjetas. Pero en el vídeo de hoy te voy a explicar cómo hago yo los hyperlapse con el Slypod Pro y por qué se ha convertido en una herramienta indispensable en mi equipo. Ahora mismo estoy en Viena, que he venido por razones laborales y voy a hacer un hyperlapse con el Slypod Pro. Para la correcta captura de un hyperlapse, dispara en manual, todos los ajustes de cámara en manual. Busca un hito, yo en este caso estoy capturando la estatua de María Teresien. Busca un punto de traqueo, un punto de anclaje. Una vez localizado, estudia el recorrido. Mi recomendación es que sea fácil de ejecutar, que el recorrido permita capturar todas las fotos sin complicaciones. Y sobre todo, muy importante, que en ningún momento perdamos nuestro punto de anclaje durante toda la captura del hyperlapse. Ya ves lo rápido que voy haciendo el hyperlapse y es la ventaja de utilizar solamente una pata que mantiene la posición y además mantiene la altura. Si tengo que comparar el flujo de trabajo con este monopié en comparación a un trípode, pues obviamente puedo decirte que el Slypod Pro es una herramienta ideal para poder hacer hyperlapse. Las patas anchas del Slypod Pro ayudan a que la captura sea también más fácil. Como ya he dicho en anteriores vídeos, cuanto más precisa sea la captura, más fácil será la edición. Disponer de una herramienta adecuada para capturar hyperlapse es oro. Todos estos hyperlapse que estás viendo a continuación han sido capturados con el Slypod Pro. Y debo decir que para mí es un producto que cumple perfectamente los puntos clave para poder crear un hyperlapse. Pues ya has visto la facilidad con la que se puede trabajar al hacer hyperlapse usando el Slypod Pro. O al menos esta es mi experiencia. Por lo tanto he querido compartir contigo pues cómo he conseguido optimizar mi tiempo y conseguir más capturas en un día que utilizando por ejemplo un trípode. Espero que te haya gustado como siempre el vídeo, que si es así que me regales un like, que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho porque va a venir mucho más contenido y bastante interesante. Así que si no quieres perderte detalle, suscríbete y dale a la campanilla para estar al corriente de las últimas novedades que vaya publicando en el canal. Como siempre muchas gracias y espero verte en la próxima entrega. ¡Chao!